muy buenos días amantes de fitness si bien es cierto que está lloviendo y hace frío bueno llevo dos chaquetas una camiseta térmica que llevaba por si acaso creo cual no ha venido muy bien y ahora os enseñaré donde estoy haciendo el cardio no es el cardio más divertido del mundo pero estoy aquí debajo de un centro comercial con lo cual aunque llueva pues no está molestando la lluvia y para hoy servirá fijaros está todo cubierto así que tengo todo este espacio para dar vueltas hasta el aburrimiento 45 minutos con desgracia amigos en todas las ciudades del mundo existe esto hoy un poquito a las tardes a las 9 pero no fallamos con el entreno bueno pues ya preparados para el entrenamiento de brazos y zona media y como curiosidad el chico de recepción el de algeciras me ha llamado mucho la atención y siempre se agradece encontrarte con una persona muy amable no digo que el resto no lo haya sido pero como os digo pues me ha animado el día porque hemos tenido una pequeña conversación en español que quieras o no pues hace que todo se amenice un poquito y por cierto a los que me estáis preguntando si ayer tuve que pagar para hacer el cardio por la noche si volví a pagar 10 euros no tengo ningún problema en eso por una razón muy sencilla yo tengo mi propio gimnasio en mi gimnasio pongo mis normas entonces soy de las personas que piensa que cuando voy a casa de otro en este caso a un gimnasio que no es el mío las normas son las que son y yo siempre me gusta respetarlas que este es el único espejo que he encontrado en todo el gimnasio y encima ni me veo porque soy bajito me cago en la mar por supuesto no puede faltar el post entreno he llegado creo que es un centro comercial que se llama pompidú matalena y la verdad que desde que arriba lo enseño hay unas vistas muy chulas y al fondo a ver si me acerco tenemos la torre pues para esta tarde tenemos preparada una excursión variada y aquí detrás tengo el muy lan rush disculpa mi improvisación del francés que nunca estudia francés en el colegio instituto pero la verdad es que está chulo y después de estar todo el día de excursión arriba y abajo volvemos a la torre eiffel pero aquí tenemos una perspectiva mucho más chula y mucho más bonita de lo que yo había visto en los vídeos tenemos ahora un crucero por el sena así que vamos para allá pues ya estamos aquí en el crucero con maría que se está portando más o menos bien más como desportando maría más o menos regular digamos regular guau qué bonito fijaros de noche con todas las luces bueno amigos pues nada ya sólo nos queda esperar las pizzas que se han pedido las chicas yo voy a seguir con mi plan dietético lógicamente pero ahora en nada las tengo ellas ya están ya están en el apartamento y de esta manera cerramos un largo pero también productivo amigos aquí tenemos no no por favor por favor thank you so much fijaros fijaros qué pizzas